Lo siento como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Quiero que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, 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 ay Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto, lo siento dame consuelo Para sacarme de adentro, esto que me está matando, ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, 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 ay Quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto, lo siento dame consuelo Para sacarme de adentro, esto que me está matando, ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay Ay